Pasamos a otros temas. En Ecuador, este martes entró en vigencia el permiso de 30 días que solicitó el presidente Rafael Correa para participar en la campaña presidencial. El presidente Correa dejó encargado de la jefatura al vicepresidente del país, Lenín Moreno. Correa propone su reelección y la mayoría parlamentaria con una intención de voto del 60%. La constitución ecuatoriana permite que un candidato a la reelección tenga licencia para presentarse en un proceso electoral con la autorización de la Asamblea Nacional. Ya en campaña, se comprometió a combatir la inseguridad. La inseguridad se la va a vencer con inteligencia, con capacidad, con manos limpias, con esas UPCs, con ese ECO 911, con la reforma judicial. Venceremos a la seguridad, a la inseguridad. Otro logro será de la revolución ciudadana.